Para el frío que está haciendo, no hay como un delicioso ponchecito todavía, ¿verdad? ¡Qué rico! Y bueno, ¿cómo se le está pasando a usted? Por favor, la verdad, vamos a tener esta retroalimentación... Perdón que te interrumpa. Todas las recetas, por supuesto, están en YouTube, ya lo saben, en nuestra página de Cadena 3, también en nuestro Facebook de Cocinemos Juntos, Cadena 3. En mi Twitter que es arroba manimunos. Arroba algazana guión bajo 14. Ahí estamos, por supuesto, si quiere tener alguna retroalimentación y comunicación con nosotros. ¿Tú vas a tuitear ahorita? Sí, tuiteamos con ellos. Sí, sí, vamos a tuitear. A tuitear. Oye, Maricón, ¿te fue de regalo? Me regalaron muchas cosas. Un regalo. ¿Un regalo? Un regalo. ¿Y de María José? Y de María José. ¿Qué? Muño, muño, ¿dónde estabas? ¿No sabes qué pasa? Que hicimos esto del intercambio, lo cual te facilita mucho más. Entonces, por ejemplo, compras algo mucho mejor, porque aparte la gente se deja pedir mucho dinero, entonces como que de repente dices, ah, ¿no? Y lo importante es... Es el corazón y abrazarnos, como decíamos en varios programas que hicimos, no hay nada como abrazarnos y perdonar a toda la gente, porque hay gente que no sabe ni lo que dice, la verdad, o sea, hay gente que habla por hablar, como dicen en la cena, porque es gratis. Porque es gratis. Exactamente. Entonces, vamos a tratar, como yo siempre lo digo, evítese los chismes, evítese la gente de mala vibra, háganla a un lado, la verdad, esas gentes no las necesitamos aún con nosotros, la verdad, ¿no? Así es. Entonces, vamos a vivir mejor, les hagámonos de este tipo de gente, vamos a sacudirnoslas. Y a darnos mucho amor. Y vamos a dar amor estos días que son tan especiales. Y bueno, el 29 de agosto, Paulina Aguilar, en la sección de Manicocitas, preparó esas trufas deliciosas de Cookies and Cream, que están buenísimas, están muy, pero muy, muy buenas. ¿Por qué no vamos a verlas juntas? Vamos, vamos. Los pasores saben... Corren presurosos. Este loco me trae... ¡Qué bueno que continuó con nosotros! Porque aquí ya, mire, ya hasta se quitó la camisa de todo el tiempo que he estado aquí y nuestra bechamel quedó maravillosa. Miren nada más, quiero que vean la consistencia que tuvo. En este momento ya le podemos hacer... Ay, París, la va a ver. Enséñasela, París. No, ya te creíste mucho. Mira. Mira. Perfecto. Una salsa bechamel perfecta. Le quiero decir que en este momento, si usted la quiere guardar para algún asunto, como le hicimos nosotros para ponerle después el queso, tiene que ponerle papel encerrado con mantequilla. Es muy importante. Ahora sí, te llévatelo a la cocina. No, qué lejos. No, hombre, no pasa nada. Todo yo, qué barbaridad. Y nuestro pollo y nuestro agón ya están listos. Y quiero dar la bienvenida a una gran amiga, mi prima, Dora. Ah, no, soy la tía. Soy tu tía. Pero parecemos primas. Hermosura, ¿cómo estás? Muy bien, man. ¿Y tú cómo estás? Bien, corazón. Que vamos a hacer unas trufas de cookies and cream. Mira, lo que pasa es que es verano y seguramente los niños están picando los ojos en la casa. ¿Por qué se pasa por enfrente ese mocoso? Pero bueno, ya. Bueno, chicos en casa, para que no se aburran y un postre riquísimo, díganle, mami, trae del súper galletas. No, de estas galletas americanas que empiezan con O. Y tienen su relleno cremosito. Exactamente, muy bien. Y que saben buenísimas. Y van a necesitar 18 galletas, ¿ok? Nada más. Y con eso van... Bueno, vamos a unas trufas, creo que ni saben qué vamos a hacer. Unas trufas cookies and cream. Bueno, entonces necesitamos 190 gramos de queso crema y lo vamos a batir. O sea, a ver, a ver, eso, a ver si ya ponla. Bueno, pero antes de batir el queso crema, lo que yo tengo que hacer es separar mis galletas, quitarles la cremita, porque precisamente esta cremita es la que se va a batir con el queso y le va a dar todo el sabor. ¿Qué tal, eh? Súper sencillo, pero muy, muy, muy rico. Pero está bien, está bien, porque bueno, hay que darle uso a todo, ¿no? Claro, entonces así lo van a hacer con sus 18 galletas. Entonces, la crema de la galleta va acá. Y aquí es la que tenemos aquí lista. Esta es la crema ya lista de las 18 galletas. ¡Órale! Y por otro lado, lo que yo hice con mis galletas fue hacerlas... Es bien importante. Exactamente, no la quiero polvo, así, no en licuadora, sino como trozos, porque el chiste es que cuando tú las muerdas, sientas crujiente. Claro, que tengas algún tropiezo por ahí, que no sea como puré. Exactamente. ¿A cremo esto ya? Eso ya está, entonces lo vamos a cremar. Muy bien, ok, está empezando a cremar. Y ya cremado, esto lo puedes hacer en la misma bolsa y con un rodillo y sacas trozos. Si alguno quedó muy grande, pues ya con las manos hacemos el cacho más pequeño, pero no es polvo. No es polvo, ok. Aquí ya está, creo que tanto ha cremado, ¿cómo la ves tú? Padrísimo, Manny. Perfecto. Entonces, le ponemos las galletas. Galletas, estás afónica. Estoy afónica. Es que te creen, no me fui de fiesta, eh. Es que andaba de parranda. No me fui de fiesta, no. El clima está muy feo. Sí, está pésimo, es pésimo. El clima está muy feo. Ahora resulta que se llama clima. Oye, yo ya estoy batiendo, ¿así se hace? No, no, padrisísimo. Y ya, y lo vamos, exacto, lo batimos. Ok. Y con esto ya vamos a hacer las bolitas, pero ¿qué pasa? Si lo hago ahorita, me va a costar trabajo porque me voy a embarrar. Claro. Entonces, es más fácil, si yo lo meto al refri, 10 minutos, congelador o 20 al refri. Muy bien. Para que ya esté más firme. ¿Y nosotros ya tenemos uno? Y nosotros ya tenemos uno preparado. Eso es prever. Entonces, imagínese que usted también, ¿se acuerda aquella actividad que también nos puso Adrián el otro día de que las señoras se van un día completando a todos los chavitos de hacer este tipo de cosas gastronómicas? Pues ya lo saben, pues miren nada más qué buena opción. Y la mamá así descansa un día, le damos chance de descansar. Claro. Ok. Bueno, entonces, ¿esto al refrigerador? Esto al refri. Perfecto. Y bueno, lo saco del refri y mira, Manny, no sé si creas embarrado un poquito o chicos en casa, ya está más firme. Entonces, vamos a hacer bolitas. Bolitas. Ah, mira, no se pega. Y no se pega. Bueno, pero mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, ya teniendo nuestras bolitas, hacemos todas nuestras bolitas. Perfecto. Ok. Ok. Por otro lado, vamos a derretir chocolate semi-amargo. Muy bien. Lo pueden derretir en baño María o en microondas cada 30 hasta que lo tengan. Muy bien. ¿Vale? Bueno. Perfecto. Te voy quitando lo que ya no vas usando. Perfecto. Te paso este caso. Sí, mi vida, claro. Bueno, entonces, vamos a bañar nuestras bolitas. Se van a ayudar con una cuchara y un tenedor. ¿Ok? ¿Tú sabes cómo se llama eso que estás haciendo acá, Zoe? ¿Trampear? Trampear. Vamos a trampear. Bueno, entonces. Vamos a... Les voy a trampear a ustedes. Lo que voy a hacer en este programa. Bueno, entonces, miren, vamos a bañar la bolita. Con la cuchara la voy a bañar. Muy bien. Y me voy a ayudar de un tenedor, precisamente, para que aquí toda la rebaba no me dé lata. Para todo el exceso. Para el exceso de chocolate. Para el exceso de chocolate. Ya cuando vea que ya no hay tanto exceso, o sea, que ya no escurre, lo que voy a hacer es una charola, este, papel encerado. Y aquí las vamos a dejar. Lo importante es solo empujarla, no girarla, porque si no, ya no se va a ver padre. Va a quedar la marca del tenedor, ¿ok? Ahí está, muy bien. Y ya quedó. No sé si alguien quiere asintentar. Sí, otras, ¿no? No, no, tú en juego. A mí yo el chocolate lo mantengo lejos de mi vida. De plano, ¿cómo? Alguna vez tomé clases de trampado y, ¿qué creen? La trompeada fui yo porque no aprendí nada. O sea, nada más. Oye, pero ayer Majo en Facebook puso que hicieron un pastel de chocolate. Mamá, José, ha hecho pasteles espectaculares con la ayuda de mi madre, que es una sabia. Le hizo un listón de chocolate, le puso frutos rojos para la... Madrísimo. Para la mamá del novio. A mí espero que un día estos me hagan uno. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya, ya, ya estamos. Ah, ya terminamos. Ya terminamos, pero ya acabamos. Entonces, con una manga... Espera, veinte, que nos esperen veinte segundos. Miren, lo que vamos a hacer. En una manga de plástico pone chocolate blanco y... Ahí voy. Es que se endureció rapidísimo. Es que... El clima, el clima está... El clima... Ahí vamos. Sí, pero sí, el clima. El clima. Ah, el clima es todo. El clima tiene la culpa. El clima, bueno, entonces... Sí, van a quedar... Y quedan deliciosas. Porque mi manga no quiere salir porque el clima está muy frío. Pero... Ahí viene ya, ahí viene ya, ahí viene, ahí viene ya. Como que no quiere... ¿Quién va a poner manos? Ahí está, ahí está. Y miren qué hermosas. Ya que están secas, les va a pasar... Para que queden padres, empiecen desde más lejos y ya le hacen el garabato. Manny. A ver, híjole más... Ay, Paulina. Y de verdad, están muy ricas porque es crujiente por afuera y por adentro. Ay, qué tal que me quedó hermosísima. Qué más bonita, te quedó mil veces mejor que... Oye, va a poner... Ay, ya me gusta. Ya, ya te gustó el chocolate, ¿no? ¿Qué no? Hola, Paulina, es un placer tenerte, me encanta. Quiero darle un beso y un abrazo a tu cuñada Marisol y a mi querido y adorado sobrino Leonardo, que tiene una bebita hace dos meses y que la grosera de Manny me ha ido a saludarla, pero mi prima, Helenita, le mando muchas veces que disfruta como abuela. Vamos a ir a un corte comercial, cuídate mucho. Ay, todavía no me despido, ahorita vengo, no se vayan. Bravo, seguimos aquí en esta Navidad 2014, que ya se está terminando. Así es, así es. O sea, qué buen año, qué rápido se pasó, ¿no? Qué rápido, Manny, qué rápido. Yo siempre digo que hay días muy especiales, ¿no? Los cumpleaños, los eventos. Los puentes. Los puentes que vas preparando. Y todo llega, o sea, siempre llega. Hay hasta una frase que por ahí se dice, ¿cómo se llama? No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se pague. ¡Uy! Exactamente, ya sí llegó la Navidad, ya pasó Navidad, este, ¿cómo se llama por ahí? La Noche Vieja. La Noche Vieja. Y estamos en Navidad y bueno, me encanta la idea. Sí, sigan, por favor. Noche Vieja no, la Noche Vieja es la del 31, soy medio burra. Ah, bueno, Noche Vieja es la... No, la Noche Buena. Ahorita pasó la Noche Buena y ya es Navidad. Exactamente, y luego la otra va a ser la Noche Vieja. Dentro de ocho días. Dentro de ocho días. Dentro de ocho días, ya tenemos una semana. Por favor, hay que dar mucho amor, hay que echarle muchas ganas a todo lo que hagamos, señores. De veras, hay que no al ahí se va, ¿no? Yo he aprendido algo y lo he aprendido de ti, Manny. Tú eres una persona muy, este, perfeccionista y lo he aprendido de ti y eso me agrada. De verdad, por eso nos queremos. Por eso nos queremos, porque yo soy medio mal hecha, pero ya he aprendido de Manny. Tengo un excelente 25 de diciembre. Muchísimas, muchísimas felices a nombre de todo, cocinemos juntos, de todos los que lo hacemos. Les mandamos muchos besos y sobre todo muchos, muchas horas. Los queremos mucho. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal, con la misma gente. Como sea de canción, ¿verdad? Así es algo de Juan Gabriel. Los queremos mucho y los queremos ver triunfar. ¡Ja, ja, ja!